¿Cuál fue la primera televisión? En la casa de mi abuelito, porque sus hijos dicen que tienen que ver las informaciones y un día vienen con ¡pum! en televisión, pero viven cerca del fuego, no como se llama radiador, chufar, no, no existe, existe únicamente el fuego. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.